El último partido que vio nuestro presidente de honor, que como todos sabemos, es el otro gran acontecimiento del año, como ha sido la décima Copa de Europa. Para todos los madridistas ha representado la satisfacción de haber conseguido algo muy deseado durante tantos años y que con ver cómo se celebraba esta Copa en todos los lugares del mundo podemos darnos una idea de lo que ha significado para todos. Ha llegado alguien muy impronte para todos nosotros, para toda nuestra familia, con él, de alguna manera siendo el epicentro de todo festejo y hasta incluso olvidando las navidades, porque lo que queremos es disfrutarlas con él y pasar todo el tiempo posible con el pequeño para que sean todavía más bonitas y más ilusionantes. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!